¿Qué es la ley de coparticipación federal de impuestos? ¿Qué es la ley de coparticipación federal de impuestos? Nosotros en este marco les hemos advertido y les hemos solicitado que nos acrediten los equilibrios financieros, esto hasta el día de la fecha no ha sucedido, producto de ello la semana pasada estuvimos en el Ministerio del Interior para pedir la documentación que habían presentado a los municipios ante el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo fue remitida una nota previamente, también en este sentido pidiendo que acrediten cuál es el desequilibrio financiero que está sufriendo el municipio. Ante esta no respuesta, bueno nosotros hemos decidido actuar visitando al subsecretario de provincias. El subsecretario de provincias nos ha comunicado que las resoluciones por las cuales se han otorgado estos ATNs y las tengo acá en copia son para el gobierno de la provincia de San Luis. Y ha admitido entre nosotros que quien mejor conoce las realidades económicas de los municipios o intendentes comisionados de nuestra provincia es el gobierno provincial. En este sentido nosotros vamos a trabajar para saber, para entender si el desequilibrio financiero que están acreditando los intendentes se refiere a un desequilibrio estructural, es decir, una mala administración del intendente que puede venir de un montón de situaciones, o sea que tenga una planta de personal con sueldos exagerados o que no esté haciendo bien las cosas, algo que acredita el desequilibrio financiero o si se refiere a un movimiento pasajero que, bueno, financieramente necesita ser socorrido. Si creemos que la situación del gobierno nacional o la situación económica del país generada por el gobierno nacional ha despertado algunos movimientos o algunos desequilibrios que el mismo aumento de la luz que estamos sufriendo todos los ciudadanos lo podemos tangibilizar y vivir. Lo que sí creo es que estos municipios que hoy están reclamando son municipios grandes donde tienen recepción de recursos tantos por coparticipación provincial como por recursos genuinos de municipios de muchos habitantes con mucha recaudación, con lo cual se hace una balanza, quizás deberíamos ver si realmente está el desequilibrio financiero en estos municipios más grandes o en otros más pequeños con muchos más humildes, con muchas más marginalidades que los municipios que hoy se presentan en este aspecto. ¿De cuántos municipios aproximadamente estamos hablando? Estamos hablando de 5 o 6 municipios, sí. Para citar un caso, por ejemplo, hablamos de la ciudad de La Punta. Sí, estamos hablando de La Punta, de Anchorena, de Santa Rosa, de Unión y de Villa del Carmen. En el caso de La Punta en particular, ¿qué es lo que se ha solicitado? Bueno, el caso de La Punta es un caso particular. La Punta ya pidió un aporte del Tesoro Nacional, este fue remitido a la provincia de San Luis. Nosotros le pedimos la documentación al intendente, entendiendo que por ahí tenía un desequilibrio financiero al que tenía que hacer frente. Esto fue girado inmediatamente, obviamente con la obligación, como establece la ley provincial, de rendir cuenta documentada del destino final de este aporte. Hasta el día de la fecha, el intendente no ha completado la rendición del primer aporte que se le fuera dado del aporte del Tesoro. Ha apuntado alguna documentación, pero no es suficiente como para hacer un análisis o una auditoría final para entender que los 3 millones que se le dieron en su oportunidad fueron realmente a cubrir un desequilibrio financiero. Presentó documentación parcial, con lo cual el Ministerio se puso a su disposición para hacer una auditoría. Para poder ver el destino final, lo tiene que analizar desde el primero de enero, que es cuando comienza el ejercicio, hasta la fecha de corte, que puede ser hoy, si es necesario, el día de que presentó la documentación. Eso a nosotros no nos molesta. Si o si tenemos que tener una fecha de inicio y una fecha de corte para poder hacer la auditoría, en ese marco analizar a nivel municipal todos los recursos que recibió, tanto por coparticipación como por recursos genuinos de su recaudación, todos los gastos a los que hizo frente en ese periodo, y bueno, y así determinar que los 3 millones adicionales fueron realmente a cubrir ese desequilibrio financiero que era legado en el momento. Él trae facturas aisladas por 3 millones de pesos, que entendemos, y que cualquier profesional en ciencias económicas, o cualquier profesional contable, o cualquier buen administrador, o cualquier intendente o al frente del poder ejecutivo, puede entender que esto no acreditaría que el destino final de los recursos fuera a cubrir el desequilibrio financiero. Entonces, en esta situación el municipio de La Punta tiene muy claro que hasta que no rinda cuenta documentada y se pueda ver el destino del último peso y se pueda corroborar, no podríamos liberar ni un solo centavo más. Y esto es porque nosotros administramos fondos de los ciudadanos. Nosotros como gobierno provincial y personalmente dentro de lo que es Ministerio de Hacienda y como mi responsabilidad de ministro, yo cumplo el deber de proteger los fondos públicos y en ese sentido vamos a ser muy exigentes. Estamos siendo muy exigentes y vamos a seguir siendo muy exigentes. Ministra, La Punta y el resto de los municipios que han solicitado estos fondos de la TN, ¿de qué manera se procederá desde el gobierno de la provincia para controlar que efectivamente haya un desequilibrio o un mal manejo, una mala administración? Primero nosotros hemos pedido que nos adjunte la documentación donde ellos acrediten en desequilibrio financiero. Hasta el día de la fecha esto no ha sucedido. Si esto no se da, el dinero ya pasaría, o sea, es de la provincia de San Luis, pasaría a disponer el gobierno provincial qué destino le va a dar a este recurso. Obviamente si hay municipios con mayores desequilibrios, bueno, serán atendidos esos desequilibrios de otros municipios. Y si no hay desequilibrios se lo ha devuelto la Nación porque no vamos a estar nosotros teniendo fondos del ciudadano en nuestro poder sin que esté justificado el origen o el ingreso a la provincia. ¿Se maneja algún tipo de plazo para comenzar con esto, Ministra? No, nosotros tenemos una ley provincial que en nuestra vez el plazo sí se tienen que dar los supuestos y acreditar las cosas como para ver si corresponde o no la transferencia de los recursos. Los recursos hoy están en poder de la provincia de San Luis, están custodiados, están intangibilizados y están siendo administrados como corresponde, pero no se van a liberar hasta no se estén acreditados los supuestos de los desequilibrios financieros o las emergencias correspondientes. Sí quiero dejar bien claro que los recursos han venido al gobierno provincial. La resolución del Ministerio del Interior lo establece claramente. Es al gobierno provincial. Y el gobierno provincial ameritará cuál es el municipio que tiene el desequilibrio financiero. Obviamente que si usamos el sentido común, el desequilibrio financiero quizás está en las zonas más marginales y donde están los más humildes. Y en los municipios más chiquitos y de menor recaudación.